¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Nexos, este ciclo de entrevistas propuesto desde la Televisión Pública Universitaria, UNIRIO TV, el canal correspondiente a la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y en esta ocasión, como lo hicimos con Pablo Yonto, la idea es continuar aprovechando los visitantes que tuvo este Encuentro Nacional de Estudiantes de Comunicación organizado en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y ahora vamos a conocer una nueva experiencia desde comunicación alternativa, popular o comunitaria, como es Barricada TV, quien desde Buenos Aires, en el marco de una empresa recuperada, pusieron en funcionamiento esta herramienta comunicacional. Para eso estamos con Ignacio Echar. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Erwin. Gracias por la invitación aquí a Río Cuarto. Gracias a vos por venir. Y estamos más o menos en lo cierto. ¿Qué es Barricada TV? ¿Qué es? Bueno, Barricada TV es un canal de televisión alternativo, con monitoreo popular, como lo decías muy bien vos recién, que transmite desde el año 2010, ininterrumpidamente, desde IMPA, que es la primera fábrica a recuperar el país por sus trabajadores, ahí en el barrio de Almagro, en la capital federal. Y obviamente que atravesados de la lógica de IMPA y lo que pudimos ir aprendiendo de los compañeros que recuperaron la fábrica, que pusieron en manos de ellos la propia producción y su propia decisión, y con una participación democrática, horizontal, el canal se reje con las mismas reglas. Construye una lógica desde la agenda hasta la producción, hasta la organización, que es horizontal, que es participativa, plena, y que obviamente tiene el eje puesto en la situación de los trabajadores y en las personas que tienen los derechos vulnerados, como oposición a lo que muestran las televisoras comerciales y hegemónicas, que responden a otro sentido común y a otro discurso. Para hablar primero de IMPA, ¿qué tipo de trabajo hace IMPA? ¿Qué tipo de fábrica es? Bueno, IMPA es una metalúrgica históricamente que ha sabido ser muy grande. En este momento ellos realizan producción con pomos de aluminio, para lo que sea un dentrífico, para lo que sea epoxipol, epoxirrano, lo que sea. Ellos hacen esa producción de pomos de aluminio, pero utilizan un 5, 10% de lo que es la fábrica. Y todo lo demás de la fábrica tiene todo un sentido cultural, porque además de que estamos nosotros en el cuarto piso, ayer en el mismo piso estaba ahí una radio, Radio Semilla, hay un centro cultural, hay un bachillerato, ahí está la Universidad de los Trabajadores, un centro de salud, un museo en la planta baja. Obviamente que se creó la lógica de trabajo de los trabajadores, de los obreros, pasó a tener una apertura a distintos espacios de la comunidad, siempre con esta misma lógica, de comunitario y de alternativo en los diferentes ámbitos, por lo cual se termina aprovechando muy bien esta fábrica y termina siendo una gran familia con muchos aspectos. ¿Y por qué surge Barricada TV desde una fábrica de estas características que nos comentás? Esto comienza a fines del 2009, por la relación de los compañeros que iniciaron este proceso con IMPA, entendiendo esta lógica y esta comunidad como algo también propio, esto de ocupar una fábrica cuando algún empresario la deja en quiebra, producir con tus propias manos, con tus propias herramientas y obviamente que con esta visualización diferente de la economía social, con esta visualización diferente de la comunidad, hay un apego y se empieza la relación, se empieza el contacto y bueno, siempre surgió lo que cuentan mis compañeros, obviamente yo no estoy desde el inicio, pero la idea siempre fue construir una herramienta política, un espacio político, comunicacional, entendiendo que la comunicación puede ser un eje y una posibilidad de transformación de la sociedad como queremos desde este grupo. Y bueno, se pensó en un canal de televisión, obviamente que quizás era más fácil escribir, quizás era más fácil hacer una radio por las cuestiones técnicas, por eso nada más, y decidimos hacer un canal de televisión y bueno, desde que se dio el primer paso en lo que era un espacio de una fábrica sucio, de muchos años, abandonado, de a poquillo se fue haciendo lo que hoy es un canal de calidad, realmente de calidad, y que ha sufrido una transformación interesante en los últimos años, porque creemos en esto, de que queremos que esto crezca, queremos llegar a mayor cantidad de gente y queremos demostrar que la comunicación alternativa puede ser de calidad. Ignacio, ¿y no puede haber alguna tensión entre un empleado de, ahora en esta ocasión, un asociado a IMPA, que dice, no, pero mi trabajo es producir aluminio, trabajar una metalúrgica, o en el otro extremo de un trabajador de prensa que dice, no, yo qué tengo que ver con una fábrica, una metalúrgica. ¿Existe esa tensión? Puede haber tensiones menores a otros temas, pero específicamente lo que tiene que ver con esto, hay una idea de mayor conciencia. Una vez que uno ingresa a un lugar comunitario, cooperativo, ya sea desde el obrero, hasta el que es comunicador, o hasta el que estudia medicina, todos tienen sus ámbitos diferentes, pero la concepción que nos une a todos es esto de una visión alternativa a la sociedad, construir una subjetividad diferente y atravesar este sentido común implica, poder reconocer y poder compartir un mismo espacio, así como un colectivo como el nuestro es horizontal, donde todos tenemos la participación y la voz de decisión, también lo entendemos, que como lo metemos en nuestro espacio de Barricada TV, lo mismo lo comprendemos en esta familia que sería IMPA. Después, bueno, roces, problemas hay en todos lados, no vamos a negar, pero obviamente que partimos de esa conciencia y cuando uno de los espacios tiene algún interés, tiene alguna particularidad, vamos todos a apoyarlos a ellos. Ignacio, te invitamos a hacer un breve descanso y ya vamos a hablar sobre la programación, sobre las propuestas, la relación con otras organizaciones por parte de Barricada TV. Hacemos una pausa, la primera de este nexos, en diálogo con Ignacio Echart, integrante de Barricada TV. Ya volvemos. Abrimos el segundo bloque de este nexos, en diálogo con Ignacio Echart, integrante de Barricada TV, este canal de televisión, en el contexto de una empresa recuperada y el cual nos comentabas acerca de su naturaleza y sus objetivos. Ignacio, comentanos sobre la programación, cuál es la propuesta que tiene Barricada TV. Bueno, en general nosotros siempre tenemos, como te comentaba en el bloque anterior, este eje puesto siempre en los conflictos de los trabajadores, como los derechos vulnerados, como siempre algún conflicto que tienen los trabajadores, ya sea una fábrica recuperada o no, o una empresa común, una lógica de trabajo capitalista. Obviamente que siempre tenemos esa posibilidad, necesidad y esas ganas de que la voz sea siempre de parte de los trabajadores. A partir de ahí, nuestro eje siempre es más político y social, pero nuestra apertura y nuestro mayor desafío siempre es constantemente tener la apertura a otros temas. Entonces tenemos iniciativas de programas deportivos, tenemos un programa sobre la coyuntura latinoamericana que hacen compañeros de una organización social de Colombia, tenemos también programas sobre cocina, pero cocina desde la voz de los trabajadores en el lugar de trabajo y tratando de emparentar esa lógica, por ejemplo, de algún restaurante que se recuperó de la parte de los trabajadores y mientras cuentan su situación nos cuentan también una receta, una receta de sus comidas por ahí más tradicionales de los lugares. También tenemos un programa sobre discapacidad, programas sobre economía, tenemos, bueno, el eje central, como te decía antes, es nuestro noticiero popular que se emite por ahora los miércoles a las 20 horas, pero dentro de poco va a empezar a salir todos los días. Y ahí está el eje de nuestros informes, que son los informes que realizamos durante toda la semana, los que estamos en la calle, en cada situación, en cada hecho que nos parece injusto, donde puede ser una fábrica contaminando en un barrio, donde puede ser un pibe que fue asesinado por la policía, donde puede ser una fábrica recuperada que los trabajadores fueron desalojados, diferentes ejes, diferentes temáticas, donde puede haber violencia machista también. Nuestra idea es todo ese abanico de temas, plantearnos desde siempre, desde una subjetividad diferente de los medios comerciales y así vamos construyendo nuestra agenda que obviamente lo que tiene que ver con programación todavía está en construcción, pero esa pluralidad abierta a la comunidad, también al barrio, al territorio donde estamos parados, donde también tenemos un programa que se llama INPA es un barrio y estas organizaciones, estos ejes, lo que le pasa al vecino, también tratamos de poner énfasis en ese lugar. ¿Cuántos trabajadores están actualmente en Barricada TV? En Barricada TV somos en el momento 20, como cualquier organización social, puede mermar, puede subir, puede bajar, pero aproximadamente somos unos 20 compañeros. Y mencionabas, bueno, un vínculo con diferentes actores sociales, ¿este vínculo solamente tomándolos como fuentes informativas o también participan de la producción, de los programas, cómo es? Y se da de todo. Hoy pensaba, quizás hay medios en los que tienen el contacto con la policía para llegar a un hecho noticioso. El nuestro, a nosotros nos avisan directamente los trabajadores, nos avisa directamente la organización social del barrio, donde ocurrió ese hecho. Y más allá de que nosotros vamos, hacemos la noticia, obviamente clásica, con las entrevistas, con un videoinforme, esa relación queda, esa relación se nutre, y por ahí esas organizaciones también vienen al canal a querer presentar propuestas, y siempre que podemos ir trabajando juntos, eso está abierto completamente, y eso sucede, como estos compañeros, por ejemplo, de Marcha Patriótica, esa organización de Colombia, está con el programa Nuestra América, sobre coyuntura latinoamericana, como sucede ahí, siempre se da esa apertura constante, y bueno, después eso da a que vos tenés un conflicto, como nos pasa a nosotros en este momento, que después lo vamos a hablar mejor, y la organización social está apoyándote, porque se generó ese vínculo, porque no es solamente ir a contar la noticia, entrevistarlos, e irse rápidamente, sino tener un constante diálogo, porque obviamente que estamos todos luchando, desde lo comunicacional, desde lo que tiene que ver con salud, con educación, para transformar la sociedad. Hacemos un paréntesis, porque para mencionar que, aquí por la pantalla Unirío TV, en la televisión digital abierta, hemos pasado producciones por parte Barricada TV, concretamente una serie de 10 microprogramas, denominados La Cosa Se Hace Así. Así es. ¿Qué características tiene este programa? Bueno, este programa, que es un micro de 10, de 10 programas, de unos 5 minutos aproximadamente, surgen de los Fomeca, que son los fondos de fomento concursales para medios sin fines de lucro, que por ley, la ley de servicios de comunicación audiovisual, establecía y establece todavía, que el 10% de los ingresos de lo que era el AFCA, y ahora el INACOM, tenían que ser para esto Fomeca, que a través de unos proyectos, vos como canal de televisión, siempre tenía que estar autorizado, pasar por todos los papeles, por toda la burocracia que necesitaba estar aprobada, una vez con todo eso ya permitido, podías acceder a estos Fomeca, que eran proyectos, en los que vos presentabas un proyecto, que obviamente estaba vinculado a una propuesta desde el organismo, en este caso, era hacer una producción audiovisual, de unos 5 minutos, micro documental, podríamos llamarlo, con ficción también, y en este caso, decidimos tomar 10 lógicas de trabajo, de la economía social, 10 lógicas de trabajo distintas, donde puede ser una fábrica recuperada, donde hay una clínica, también que se formó cooperativa, donde un medio de comunicación, como la vaca, diferentes espacios en los que fuimos a hablar, obviamente, con los protagonistas, a que nos cuenten, cómo se hace la cosa, cómo se hace esa cosa que, además de ser una producción más, desde el mercado, obviamente que tiene unas manos, y un inicio de trabajo, de distribución, totalmente alternativa y diferente, y un poco esa solidaridad, que queremos también transmitir, se transmite en los diferentes ejemplos, de estos 10 capítulos, y bueno, y ahí mezclamos también un poquito de ficción, como para poder hacer entender en el público, eso que mostramos desde adentro, cómo se comercializa también afuera, desde el Canillita, hasta la ferretería, donde llegan esos artículos, y esos productos, que se inician desde una lógica distinta, y así se hizo la cosa, se hace así, que ganó uno de estos Fomeca, y nos dio la posibilidad, con estos 10 capítulos, de también demostrar, que la comunicación alternativa, puede ser de calidad, porque realmente, si alguien no lo vio, lo invitamos a verlo, porque la verdad que es muy lindo, y muy interesante, estética, y también de contenido. Lo pueden ver en la página de Barricada TV. Así es, en la página barricadatv.org, también en las redes sociales, Facebook, Twitter, y en YouTube, obviamente, nos encuentran como Barricada TV, y ahí con la cosa se hace así, tener los 10 capítulos para ver. Ignacio, te invitamos a hacer la última pausa, y ya seguimos en este diálogo, sobre Barricada TV. Dale. Hacemos la última tanda, en este diálogo, con Ignacio Echar, integrante de Barricada TV. Ya volvemos. Tercer y último bloque de este nexos, en diálogo con Ignacio Echar, integrante de Barricada TV. Ignacio, como para contextualizar al televidente, comentamos que la Universidad Nacional de Río Cuarto, posee esta señal televisiva, en el marco del apoyo legal, brindado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y que está saliendo por la frecuencia 31.1, de la televisión digital abierta. De esta misma manera, los canales comunitarios, las organizaciones, cooperativas de trabajo, también están habilitados a tener su licencia en televisión digital abierta, y es el caso de Barricada TV. ¿Es así? Así es. Es un proceso que se inició desde el 2010, con el canal. De a poquito fuimos en el marco, prácticamente al mismo tiempo, de la implementación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En el 2013, logramos nuestra autorización, para poder, como un canal que existe, que está formalmente establecido. Luego, recién a fines del 2014, nos fuimos enterando de la posibilidad de un concurso para un medio sin fin de lucro, para transmitir en la televisión digital abierta. En septiembre de 2014, el AFSCA hizo un plan técnico, en el cual reordenó la grilla, y decidió que en el canal 33 iba a emitir un canal sin fin de lucro, que resultara ganador de un concurso público que se iba a realizar en el 2015. En ese 2015, se inicia este concurso público, a partir de mayo, Barricada TV presenta una carpeta de más de 600 fojas, con todo el proyecto, con todo nuestro aspecto comunicacional, territorial, técnico, y toda esta presentación que requería, pasaron los meses, fue analizada por un directorio plural, del AFSCA, y el 24 de noviembre de 2015, recibió el mayor puntaje posible, fue aprobado hasta por la oposición que estaba dentro del AFSCA, dos días después de que había asumido, había, perdón, ganado el balotage, Mauricio Macri, en las elecciones nacionales presidenciales. ¿Qué nos perjudicaba esto a nosotros? Es que en esta señal, en el canal 33 de la televisión digital abierta para Capital Federal, estaba desde que se inició la TDA y todavía está a prueba canal 13. Canal 13 estaba a prueba, pero el AFSCA en el febrero de 2015, mediante una resolución, le avisa que su permiso iba a expirar una vez que se sustancie el concurso para este medio sin fin de lucro que se iba a dar para fin de año. Entonces le da, durante todo el 2015, la posibilidad de mudarse a otro canal que estaba ya propuesto, que era el canal 35. Canal 13 no se mudó, no se corrió, su licencia expiró, si se quiere, su licencia promisoria, Provisoria, claro. Provisoria, expiró una vez que nosotros ganamos el concurso y sin embargo, bueno, después de lo que ya sabemos, lo que sucedió, lo que fue la sustitución de, la destitución, perdón, de Sabatella al frente del AFSCA, del mismo AFSCA, a través de los DNU 36267 de Mauricio Macri, en el cual crea el Ministerio de Comunicaciones, crea Alenacom, lo cual reemplaza al AFSCA y la TIF, cambian las autoridades, y bueno, a partir de este año de 2016, en abril, nosotros presentamos lo último que necesitamos presentar desde lo más legal, que era presentar la carpeta técnica. Presentamos todas las herramientas, ya directamente esperábamos la habilitación, sabíamos desde noviembre que teníamos esa frecuencia para utilizar, y sin embargo, no nos habilitaron, tampoco se corrió Canal 13, y desde ese instante, estamos con una serie de reuniones, pero hasta ahora, sin soluciones concretas, tenemos todo el equipamiento técnico, toda nuestra transformación que fue de analógico a digital, a través de los Fomeca que te mencionábamos en el bloque anterior, y esa posibilidad, obviamente nuestro crecimiento, porque podíamos salir a partir de esta posibilidad, para todo capital federal, porque en baja potencia, la posibilidad era para emitir a 30 kilómetros a la redonda, y sin embargo, lamentablemente, no podemos usar este derecho adquirido, y tenemos hoy una contradicción que pocas veces quizás en la historia se haya visto, un canal comunitario de televisión, chico, 20 personas, te dijimos recién que somos, tenemos todo en regla, Canal 13, perteneciente al grupo Clarín, uno de los grupos comunicacionales más importantes de América, no tiene el papel en regla, no está habilitado, y sin embargo, sigue utilizando la frecuencia 33. Pero actualmente, Barricada TV está emitiendo en la frecuencia 33, pero la llegada a nivel geográfico se ve limitada por la interferencia de Clarín. Es muy limitado, sí, para contextualizar, el transmisor de Canal 13 tiene 100 veces más potencia que el nuestro, por lo cual, nuestro transmisor está prendido, la interferencia es de Canal 13 hacia nosotros, y solamente podemos acceder a algunos lugares de barrio de Almagro y algunos barrios aledaños, depende también de la altura de los edificios, algunos más, algunos menos, y después obviamente como salimos por internet, pero nos limita mucho esta imposibilidad de estar transmitiendo ante un monstruo de la comunicación que nos está tapando literalmente. Por ello, ha habido una campaña de poder visibilizar esta situación. Así es, nosotros estamos por varios frentes dando esta lucha y bueno, y uno de ellos es buscando la solidaridad de todos los espacios, todos los compañeros, y bueno, con esta campaña de queremos ver a Barricada TV en la TDA, una forma de esperar esta respuesta de la ENACOM que hasta ahora no se sustancia, y bueno, a través de las redes sociales como una herramienta más, como también lo es la calle, también hoy es importante las redes sociales y le damos esa importancia para poder visibilizar un poco más este problema que tenemos que, como muchas veces decimos, no es nuestro solamente, es de todo el campo popular que se ve reflejado en este canal de televisión, como hablamos antes de estas conexiones que se dan, es la posibilidad de todo el campo popular de tener una voz en la TDA hoy ante un discurso único, prácticamente ante un mapa comunicacional muy adverso para todo el campo popular y bueno, de esta forma estamos en esta lucha. Y la lucha administrativa por supuesto que quizás sea la más engorrosa y es la que cierran todas las puertas por allí. Sí, hemos tenido desde febrero prácticamente creo que cuatro o cinco reuniones en las que fueron avanzando en el comprendimiento de la situación del estado del hecho. La semana que viene tenemos una reunión más hasta ahora es una reunión donde un diálogo sin respuesta para nosotros no es diálogo. Hasta ahora nos escuchan, nos dicen que tenemos toda la razón, que tenemos un derecho adquirido, que Canal 13 se tiene que mudar si se tiene que mudar si se va a mudar si se tiene que mudar pero hasta ahora son solamente palabras hasta ahora no tenemos ningún tipo de respuesta concreta y eso es lo que necesitamos porque prácticamente desde noviembre desde abril toda esta inversión y todo este trabajo que estamos haciendo colectivamente no puede tener los frutos que debería tener y que nos merecimos y que nos ganamos. Desde este espacio entonces saludamos la lucha y nos sumamos a este pedido de que los medios alternativos comunitarios tengan la posibilidad de salir al aire al igual que los comerciales como lo están haciendo y también como han tenido la posibilidad los medios públicos como es el propio Unirrio TV. Ignacio, muchísimas gracias por visitarnos en los estudios de Unirrio TV. Muchas gracias a ustedes y bueno y hacer eje en esto en seguir buscando una prioridad de voces como es este canal universitario y todo el arco de los medios sin fines de lucro. Recordanos el sitio de Barricada TV. www.barricadatv.org También estamos en nuestras redes sociales nos encuentran por Barricada TV por cualquiera de esos formatos y bueno y en Capital Federal si esta lucha tiene su victoria será por el canal 33 de la televisión digital abierta. Muchas gracias Ignacio. A ustedes. Así llegamos al final de este nexos recordándoles que como siempre este ciclo se está desarrollando se está visibilizando a las 18 horas de lunes a viernes y también recordamos las producciones propias de Unirrio TV por las mañanas a las 11 de lunes a viernes pantalla libre el magazine de este canal y el noticiero universitario 19 y 30 Universidad Informa. Muchas gracias. ¡Gracias!